De Naucalpan, José Moral estrenado. Hace 6, 7 años hubo otra medida absurda, aquella de la deschaterrización o algo así, donde el gobierno pedía que la gente entregara sus autos viejos por 10 o 15 mil pesos para poder comprar un auto nuevo. Sin embargo, la medida no funcionó. De segunda mano, la gente le gana más vendiéndolos a otros. 75 años tiene Marta Juve Romero. El asunto del hoy no circula, yo lo veo muy grave, pues no solo serán afectados los comerciantes, sino una gran parte de la población del Distrito Federal que vive con sueldos menores a 10 mil pesos. Y que seleccionan el día que sí circulan todos para salir a pasear con su familia o al cine, cualquier diversión, o simplemente a dar una vuelta. Los que requieren su auto para movilizar a los niños, los que requieren de su auto por carcachita que sea para ir a visitar un enfermo, todo eso. A la familia. Y es que siguen tomando medidas ocurrentes. Se les viene una ocurrencia y muchas veces no piensan en las consecuencias que puede tener. Esto va a afectar muchísimo, no solamente en la forma en cómo se transporta la gente de un lado a otro, cómo se mueve, sino en sus medios de vivencia, de la entrada de dinero para cada día. A los comerciantes, pensaba en las personas que venden barbacoa, que lo venden los fines de semana, ya no pueden poner su local simplemente, su puesto. Dice esta letanía, es como una oración. Ya pagué la factura, ya pagué el alta vehicular, pagué la tenencia, pagué las placas, pagué la licencia, pagué la verificación, pagué el seguro, pagué cada día la gasolina más cara, pagué franeleros, pagué parquímetros, y ahora me dicen que no puedo circular. Gran verdad. Y así va a ser peor. Qué pesimista eres, hombre. No, van a ver. No, bueno, pues es que tiene que haber otras maneras de solucionar la dificultad. ¿Cómo se llama? Tienen que buscar las alternativas. ¿Y es que? Porque si cada día se vuelve peor, pues los que van a pagar son los políticos, los que manejan esta ciudad. París suspendieron la circulación de la mitad de los vehículos. Es que ese es el destino de los vehículos de gasolina. No nos podemos comparar con otros países. De ninguna manera. Ha habido este tipo de problemas en Londres, en algunas ciudades chinas. Ha habido otro tipo de soluciones. Porque algo debe hacerse, pero no prohibir ni afectar a la gente más amolada. Eso es pensar políticamente, no simplemente decir, paren todos sus coches. Tres días a la semana no circulan. Ma, qué fácil es eso. Entonces, ¿para qué están? Están para no afectar nuestros derechos. Exactamente. Es la salida fácil y rápida. Pues, paren. No. Eso es represión. Y eso es poca capacidad para resolver problemas. ¿Cuántos años van a parar? Tres días. ¿Cuántos más van a parar? Cuatro días. ¿Cuánto más van a pagar? Cinco. Y si este es el futuro de las unidades de gasolina, bueno, pues entonces yo esperaría que el nivel de vida para tener autos eléctricos, que sería la alternativa, o híbridos. Yo esperaría que en esa alternativa se dé a corto plazo. Y entonces sí, hacemos un canje de unidades. Pero ¿y el costo cuál va a ser? Económico, social, para el habitante y político, para las autoridades que toman estas medidas. Eso es lo más absurdo. Y repito, es represión. Porque además quieres protestar. Todo lo que dijiste era parte de lo que llevaban en las pancartas, en la manifestación. Fases sueltas, no toda la letanía, pero era parte de lo que decían. ¿Y de qué les sirvió? Los golpearon, los reprimieron, les quitaron sus unidades. Los insultos, bueno, era una cosa espantosa. No, no, no. Y ahí las autoridades, ¡ay, fíjate qué bonito! Ahí sí golpearon a los policías. Pueden venir por la avenida pintando, rompiendo cristales, asaltando, vaciando los comercios. Y los policías paraditos viendo. Y aquí que eran habitantes comunes y corrientes, gente humilde, gente con sus unidades que va a protestar, ahí sí los golpearon. Y les dieron con todo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay que hacer la ley más fuerte para el más amolado? ¿Para el que no tiene la oportunidad de estar integrado a un grupo social, a un grupo político, para el que no sale a las calles con palos y con bombas, molotov, gritando, muere el gobierno? ¿No? ¿Hay que llegar a ese punto entonces? Sí, claro. Es que además ellos venían caminando y ellos vienen en coche. No es lo mismo. Pero, por ejemplo, hablar de lo que dice Mario, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo va a llegar eso? Ni siquiera sabemos. Es como pensar que nos van a convertir a todos en galletas verdes. ¿Cuándo? No, estamos suponiendo algo que sabemos que va a llegar. Pero no sabemos si en 50 años o en 20. Yo esperaría que el gobierno arreglara las vialidades. El problema es de que ahora los sábados y los domingos en la Ciudad de México es el mismo tránsito que el lunes o el miércoles. A veces es peor. A veces es peor. Pero es por una mala planeación porque vivimos en una ciudad que pareciera que está en obra todo el año y todas las vialidades y que se complica más con algunas excepciones donde ahora los tianguis se ponen y tapan las avenidas principales y se bloquea el tránsito. Entonces debería el gobierno de tener planes paralelos al bloqueo del tránsito de los coches para fluir la circulación de los mismos. 64 años tiene Ernesto Herrera Macías. En el aspecto de la contaminación de automóviles de combustión interna a gasolina, el mismo gobierno del Distrito Federal autorizó hace 15 años el cambio de combustible en las unidades particulares que prestan servicio público colectivo y que conocemos como microbuses. Ese mismo proceso de sustitución de gas a gasolina ahorra el 75% de la contaminación ambiental por gases nocivos. Es por eso y porque está vigente esa ley que los aludidos microbuses convertidos a gas y que tienen más de 17 años de uso circulan diario, todo el día. ¿Por qué no se permite el cambio de combustible de gasolina a gas en autos particulares? No, no, no. Muy peligroso. ¿Por qué no? En principio, ¿por qué no han autorizado el manejo del gas natural de manera adecuada para que se pueda evitar un accidente, como señalan ustedes? No, es que eso sería criminal. Sería traer una bomba a todos en la cajuela, los que tengan cajuela, porque los que no tienen cajuela, ¿cómo van a meter un tanque? Y luego apagar la conversión. No, eso es de locos. Eso es absurdo. Y sin embargo, el problema no son solo los micros, sino... Si viajamos tantito a Pantitlán, al Toreo, a esas zonas conurbadas que se conectan con los exteriores o las zonas alrededor del Distrito Federal, veremos miles, miles de pequeñas camionetitas que transportan a la gente, que nunca han podido ser eliminadas, que debían ser eliminadas por camiones de gran capacidad y de mejor eficiencia, pues, de combustible. No ha podido. ¿Por qué? Porque son grupos muy poderosos de miles de personas que manejan una camionetita que contamina un montón. Hay que ver otros puntos. El corredor industrial y luego las panaderías. Estoy anotando. O otro tipo de fábricas pequeñas que también usan en exceso fósiles, combustibles. En todos los hogares hay un encendedor para el agua caliente. Está prendido todo el día. No se prende y se apaga, sino que queda prendido todo el día. Todo eso aunado y otros factores, los aviones, por ejemplo, en el aeropuerto, que insistimos en que esa es una fuente de contaminación muy grave, muy peligrosa. Y así ir viendo las aplicaciones lógicas y claras antes de perjudicar, cooperar y hallar la forma en que mejore el aire que respiramos. Si son los ventiladores que una vez se sugirió, enormes, que pueden sacar el aire viciado del Valle de México. O si es derribando parte de un cerro para que los vientos propicien también el desalojo de esos gases. O a ver, ¿qué otra cosa? Pero el problema, por ejemplo, en el aeropuerto. Les dijeron, no pongan el aeropuerto en Texcoco. Los expertos, los que saben, dijeron, no se puede porque se inunda, no se puede porque hay aves, no se puede porque es una mala zona. No les importó. Y esos son los expertos. Si los planes estos, como el hoy no circula, le dijeran a gente que sabe, oye, ¿qué hacemos? Pero esto parece una puntada de alguien que se sentó y dijo, ya, se me ocurrió el hilo negro y el agua tibia. Entonces, no. No hacemos caso a los expertos. No tenemos gente capaz que pueda tomar decisiones en esos campos. Y si las toman, no les hacemos caso. De San Luis Potosí, Enrique García Regalado. El gobierno está aplicando la ley de Caifás. Al fregado, fregarlo más. Rosa María Pérez, tiene 70 años. ¿A dónde puedo hablar, quejarme, de que los pobladores nos estamos haciendo más pobres? ¿Dónde? Que nuestros gobernantes nos escuchen. Mi inconformidad también es por lo del hoy no circula. Soy una persona mayor y ya no podré salir los sábados, ni de paseo, ni por mis medicinas. El gobierno solo ve en su beneficio. ¿A dónde me quejo? El otro día llamé y ni pasaron mi llamada. Pues aquí caben esas quejas, esos señalamientos. Y ojalá que no solo nos escuchen, sino que tomen en cuenta la situación tan difícil que están viviendo los pobladores del Distrito Federal. Pero parece que hay correos y lugares donde te puedes quejar directamente al gobierno. Y además, creo que vota, ¿no? Ya a su edad ya debe de poder votar. Ahí se queja. Gracias. 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 Gracias.